Hagan de su vida lo que quieran, pero vivan en el cielo. Pero para vivir en el cielo hay que construirlo. Y si no quieren vivir ahí, no van a ir al infierno. Constrúyanlo también. Pero nadie va a aportar al infierno, porque es terrible. Pelean con el esposo todos los días. Pobre esposo, pobre esposo, pobre hijo, pobre cuñada, pobre suegra. Eso también es caro. Pobre mía, pobre. Pobre vosotros. Se creen de normal. ¡Felicidades! ¡Bravo! Viajando kilómetros Bueno, analicemos este espacio. Este espacio es una especie de una pirámide. ¿Sí ven? Aquí está su vértice. Cojan el casco para que regresen a ver. Aquí está su vértice. Ahí hay una pequeña veta de oro. Y esta es una pirámide de manera natural, ¿verdad? Pero aquí tenemos mucha energía. En estos espacios hay mucha energía. Yo ya sabía, hablábamos de que podemos hacer algún mantra para cargar toda la energía y para erradicar alguna enfermedad. Para limpiar el cuerpo y limpiar el alma. ¿Quieren hacerlo? ¡Sí! Bien. Vamos a dejar las manos libres. Vamos a dejar las manos libres. Vamos a disponernos a un ejercicio mental muy interesante. Ahora, ¿estamos todos con las manos libres? Unimos el índice con el pulgar de ambas manos con las palmas hacia arriba. Las dos palmas hacia arriba. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos todos? Bien. Ahora, vamos a quedarnos en silencio. Y vamos a fijar nuestra atención solamente en la respiración. Solamente en la respiración. Mantenga sus ojos abiertos aún. Vamos a fijar nuestra concentración en la respiración. Estamos respirando. Por primera vez nos estamos dando cuenta de que respiramos. De que inhalamos y exhalamos. Estése allí. Dese cuenta cómo se llenan sus pulmones de oxígeno. Y también cómo vacían sus pulmones de su oxígeno. Inhalamos y expiramos. Nos concentramos sólo allí. Respire rítmicamente, sin prisa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y seguimos controlando la respiración. De manera muy rítmica y natural. Ahora, iniciamos un proceso de visualización. Vamos a visualizar que del vértice de esta pirámide nace un haz de luz. Vamos a ponerle color. El color es violeta. Es el color de Dios. Y esa luz que ya la están viendo que nace de la parte más alta de esta pirámide baja y cubre y entra por la cabeza de cada uno de ustedes. Esta luz va a traspasar nuestro casco, llega a la frente, baja a los ojos, llega a los pómulos, lo va cubriendo todo. Su cuerpo exterior e interiormente se está poniendo color violeta. Haga un ejercicio, salga a sede de usted, ponga hacia el frente y mire como su cuerpo se pone color violeta. Haga un juego con su mente. Esa luz lo está solucionando y remediando todo. Rejuveneciendo las células, mejorando las células, eliminando las células negativas, las que no necesitamos. Los órganos este rato se están revitalizando, están funcionando mejor. Las células empiezan a trabajar y cumplir sus funciones específicas dentro de cada órgano. Esta luz lo cubre todo, absolutamente todo. Y van bajando lentamente y lo van viendo cómo se cubre todo su cuerpo y todos sus órganos se cubren con esta luz color violeta. La luz poderosa de la sanación. Si usted sabe que tiene un órgano que está dañado y quiere quedarse ahí, deténgase en ese órgano. Entre usted a su cuerpo y empiece a limpiar con esta luz ese órgano. Todos los problemas de ese órgano, límpielo, cúrelo, regenérelo. Convierta las células malas en células buenas, elimínelas si es necesario. Y vea cómo su órgano se rejuvenece, se recupera, se revitaliza. Y vaya haciendo este ejercicio hasta que esta luz lo cubra todo su cuerpo. Baje a sus piernas, se instale en sus pies y se conecte nuevamente con la Tierra. Y durante varios segundos, en unos minutos, vamos a ser parte de un círculo vital de energía. Esta luz va avanzando y lo cubre todo. En el proceso muchos pueden sentir calor. Muchos otros se pueden marear. El que se marea solo abre los ojos. Y lo vuelve a cerrar, se va el mareo. Es una señal de que estamos recibiendo energía. Para algunos puede ser complejo visualizar, pero sigan practicando. Finalmente, la enseñanza les queda para que lo hagan en vuestras casas, en vuestros sitios de residencia. Siga avanzando la luz, que lo siguen cubriendo todo. Lo siguen mejorando todo. No olviden de revitalizar el órgano de su cuerpo que creen que necesita y merece mayor atención. Muy concentrados. No se desconcentren. Voy a quedarme en silencio un minuto. Durante ese minuto, ya la luz tiene que haber llegado a sus pies y ya está siendo parte de un círculo vital de energía. Gracias. 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 Imagínense por un instante que está debajo de la tierra, recibiendo todo el poder de la Pachamama. Todo el poder cósmico de Dios, para limpiar su cuerpo, su mente y su alma. Ahora, dependiendo de la religión y de las creencias que ustedes tengan, pueden hacer una oración de agradecimiento por esta sanación. Y por esta oportunidad de haber dejado aquí, descargada en esta mina, en las profundidades de la tierra, todos sus temores, sus angustias, sus broncas, sus problemas, sus contratiempos, sus enemistades. Somos seres renovados por la gracia de Dios y por la energía cósmica que representan. Estamos íntegros. Estamos nuevos. Si quieren proteger a su familia, solamente visualícelos durante 10 segundos en una cápsula color violeta. Métalos allí. Es una cápsula de protección. Empiecen a bajar nuestras manos a la altura de los muslos. Empiecen a despegar los dedos. Y ahora, lentamente abra sus ojos. Dese un abrazo con la persona que más desea abrazar. Un abrazo a usted mismo. Un abrazo a usted mismo. Un abrazo a ustedes nuevos. Un abrazo a ustedes. Un abrazo a ustedes. Un abrazo a ustedes. Yo he sudado como loco. ¿Qué les ha parecido? Este ejercicio ustedes lo pueden realizar en su casa. Pueden compartirlo con todo el mundo que quieran. Este es el principio de sanación cuántica a través de la bioenergía del cuarzo. Viajando kilómetros. No desmayes aunque falten fuerzas. No te rindas y verás que al final de todo. No dejes de cruzar el río. No tengas miedo de brincar. No desmayes aunque falten fuerzas. No te rindas y verás que al final de todo. Todo lo puedes lograr.